Yo soy a las buenas de Dios Porque si no, nada es suareyo Si tú me miras, yo te miro Si me saludas, te saludo Si te sonrías también, me sonrío, lolo Pero si no, nada es suareyo Y si al mirarme, tú me guiñas Luego al mirarte, yo te guío Y si me llamas corriendo a las capas, yo voy Pero si no, nada es suareyo Yo soy a las buenas de Dios Yo soy a las buenas de Dios Será cuando tú me lo pidas, mi amor Porque si no, nada es suareyo Yo soy a las buenas de Dios Yo soy a las buenas de Dios Será cuando tú me lo pidas, mi amor Porque si no, nada es suareyo Yo no niego que me gustas mucho Que me gustas tanto y tanto Que no lo puedo ocultar Pero pienso que he sufrido mucho Que he sufrido tanto y tanto Que me tengo que dar Si tú me besas, yo te beso Si me acaricias, te acaricio Y si me aprietas, te aprieto bien fuerte, mi amor Aunque me tengas sin respiración Yo soy a las buenas de Dios Yo soy a las buenas de Dios Será cuando tú me lo pidas, mi amor Porque si no, nada es suareyo Si tú me miras Yo te miro Si me saludas Te saludo A las buenas de Dios Y si adierrame Te guino Luego mirarte Yo te guino A las buenas de Dios Yo soy a las buenas de Dios Yo soy a las buenas de Dios Será cuando tú me lo pidas, mi amor Porque si no, nada es suareyo Yo soy a las buenas de Dios